¡Ajá! 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 popa ¡Ajá! popa popa great popa cosita rica las ganas de tenerte andar, andar, andar no se me quita donde que le daba andar, andar, andar te viene el alma a una y ahora van a escuchar lo que es bueno ahora vienen las chibonas ahora te quiero ver alegría, alegría vamos Yanet ajá ese, topa mi palmero sube a la palma caramba si que bonito mi palmero sube a la palma caramba si caramba si caramba si que se asomí a la ventana caramba si que se asomí a la ventana caramba si Caramba sí, caramba sí, caramba no, que mi amor la sol hizo. ¡Toma que daño, que toma que daño! Caramba sí, caramba sí, caramba no, palmeros de la Alameda. ¿Qué quieres que te traiga de la Alameda? Caramba sí, ¿qué quieres que te traiga de la Alameda? Caramba sí, caramba sí, caramba no, caramba no, otra cartera. Caramba sí, caramba sí, caramba no, caramba de la Alameda. El Alameda me da más de tener que hiciera, caramba sí, el Alameda me da más de tener que hiciera. ¡Qué cosa, qué cosa! Caramba sí, caramba sí, caramba no, caramba se parecía. Caramba sí, caramba sí, caramba no, llorando te diera el alma. ¿Y ahora? Primera, segunda, tercera. ¡En el vidrio! ¡Ah! ¡Ese! ¡Oiga! ¡Toma! 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 ¡Vamos, Colorado! ¡Vamos, Colorado! ¡Vamos! Cuando lo anda el destino Morena no se escapa Ni el más bravo Morena nos escapa y el más bravo Preciosa si naciste pa' martillo Caramba de los cielos, venga en los clavos Caramba cuando no parte el vestido Quisieras el arete de tus orejas Para de cuando en cuando darte mis quejas Quisieras el arete de tus orejas De tus orejas, madre, cachí cantando Unos se van en coche y otros andando Bonitos a que le daba pedir el alma Y nos resbalamos Ahora nos resbalamos, hombre Ahora sí, maestro Vamos Alejo Vamos con todo Alejandrino tú Con ventaño Alegría, alegría Eres chiquita y bonita, sí Eres tan incomparable Por eso te andan diciendo Torre mi, fa, solas y re, no Eres chiquita y bonita, sí Eres tan incomparable Por eso te andan diciendo Torre mi, fa, solas y re, no Niña bonita, sal al balcón Que si no sales Me partes el corazón Niña bonita, sal al balcón Que si no sales Me partes el día de a mil para mañana De nuevo y acomodarse Dicen los mozos de cuerda No sé qué tiene la reina mora Que a veces canta y a veces llora Mira cómo le hace acurrucucú Acurrucucú, paloma No sé qué tiene la reina mora Que a veces canta y a veces llora Mira cómo le hace acurrucucú Acurrucucú, paloma Estoy a solas, lloro De conversación, me río Chacaquite, nueces Miel con re, queso Vete en la plaza, caramba Qué ricas que son Chacaquite, nueces Miel con re, queso Vete en la plaza, caramba Qué ricas que son Acostumbrado a sufrir Cualquier pesar me diviertas Trila, trila Trila, alalalala Trila, trila Trila, alalalala Segunda parte Trila, alalalala Para que se acabe todo Vuelve el amor a reinar A la una toma cumbiamba A las tres Toma cumbiamba Toma cumbiamba A las cuatro A las dos Toma cumbiamba A las tres Toma cumbiamb Que lloré, lloraba samba.